¡Hola! Juegos de Castle Crashers ¡Cuatro jugadores! ¡Wow! ¡Cuatro jugadores en línea! Perdón, si es línea ¡En línea! ¡Sí! ¿Y qué me dices tú, Brian? Perdón Emiliano Aún sigue siendo nivel 1 De hecho, todos somos nivel 1 ¡Estamos en línea! ¡En línea! ¿Con quién? Pues con nosotros ¿Con quién más? ¡Estamos en línea, amigos! ¡En línea! Bueno, sí Hay que hablar, pero de línea no Porque ya me cansó de línea Ok Es una broma, amigos Creo que alguien es un crack Fui yo, ¿sabes? ¡Vamos a atacar los enemigos! ¡Atacar los enemigos! ¡Oigan! ¿Por qué van tan fuertes? ¡Estamos en línea! ¡Estamos bien fuertes! ¡Sí! ¡Yo soy el señor ese! ¡El señor feo! ¡Sí! ¡La quité! ¡La quité! ¡La quité! ¡Moré! ¡Le hice un sprint! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Y para subir eso a YouTube! ¡Pasienta! ¡Pero! ¡No entiendo! ¡Pero hay que... ¡Fuérate! ¡A ver cuántos likes! ¡Tengo! Ah, no, perdón, perdón ¡La cabrita! ¡No! ¡La cabra! ¡Para, para, para! ¡No van a venir! ¡Son animales dos! ¡Uf! Pero no, qué queda Yo, yo, a mí me falta Oye, Emiliano, ¿cómo me arrebasó? ¡Eso me pone enojado! ¡Vamos a matar estos niños! Pero no, a mí Déjame ¡Ah, no! ¡Es la papa del aburrimiento! ¡Ah, no, Emiliano, no! ¡Vamos a hacer el gol! Emiliano, no están bien ¡Salí, yo! ¡A la puta! ¡Maten a esa cosa! ¡Ellí dispara a quien quiera! ¡Mi pera! ¡Springs! ¡Ah, no quieren! ¡Parrán! ¡Están matando a esta cosa! Bueno, todos ¡Bueno! ¡Cuidado! ¡No, vuelve acá! ¡Miedo! ¡Auch! ¡Oye! ¡Se va a morir! ¡Muere! ¡Qué fácil! ¡Sí, fácil! ¡Está fácil! ¡Fácil! Creo que el gigantón se nos va a hacer más difícil ¿Eh? ¡Sí! ¡Ah! Bueno, sí Sí, porque muchos lo han matado ¡Sí! ¡Después está rosa! ¡Muere! ¡Híjole! ¡Yo tengo todo! ¡Madre de Dios! ¡Una! ¡Tómala! ¡Quiero subir de nivel! ¡Sí! ¡No! ¿Cómo puede ser? ¡No! ¡No! ¡Vaya! ¡Vaya nocturna! ¡Eh! ¡Tenorito! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué? ¡El que saca son mis! ¡Él! ¡Ahí estoy! ¡Yo ya me confundí con el... ¡Están durmiendo! ¡Mátelos! ¡No despierten a los demás! ¡Eso es de mala educación! ¡De mala educación! ¡No va! ¡Que no despierten a los demás! ¡Es de mala educación! ¡Ya les dije vos! ¡Soy su padre! ¡Yo soy mi gátano! ¡Vamos a pelear! ¡Yo soy! ¡Es el hermano más grande! ¡Le hice un sprint! ¡No puede ser! ¡Ya soy el hermano grande! ¡Ah! ¡Me estabas persiguiendo! ¡Eh! ¡Todos contra él! ¡Ya casi subió del nivel! ¡Aquí no para esta puerta tonta! ¡Me está corta! ¿Por qué nos bloquea el camino? ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Están! ¡Me metí! ¡Un guante! ¡Ay, qué calor! ¡Vamos a pelear! ¡Oigan! ¡Me quiero caer! ¡Canquita Ramadú! ¡Canquita Ramadú! Quiero jugar de nivel al nivel 2 Y el creador de este video Soy yo Bye A la parte 2 Vuelvan